Bueno, cuéntenos un poco, a ver, cómo va esto, porque además se están recaudando fondos. Bienvenidos primero. Buenas tardes. Cuéntenos un poco, ¿cuándo se van? ¿Qué están organizando? Bueno, esto arrancó por parte de algunos de los chicos, a principios de año surgió la idea. Estamos hablando de los alumnos de la Facultad Veterinaria. Sí, somos todos estudiantes de la Facultad Veterinaria y surgió la idea de salir de acá, a caballo, desde la Facultad hasta la Basílica. Y bueno, nos juntamos, hoy más o menos los más conocidos que estábamos así, empezamos a organizar a otros los chicos. Y bueno, empezó a surgir la idea y se le comentó a los docentes de la Facultad, al decano, a ver qué le parecía la idea. Y muy contentos y nos apoyaron en nuestra idea. Entonces, empezamos a ver la forma de empezar a juntar fondos para ahí, porque son 400, casi 450 kilómetros más o menos. Que hacemos cada uno con dos caballos, un carro para llevar la Virgen y somos hoy en día alrededor de 20 chicos. Entonces, empezamos a hacer toda la logística, los lugares donde íbamos a parar, la forma de recaudar fondos, que hicimos varias comidas, carnazadas, pollos. Pues yo estaba muy bueno, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Cipriano, bueno, ¿cómo viene la organización ahora? Porque, a ver, hay que sentarse, hay que armar un trayecto, me imagino no por rutas principales. Cuéntenme un poquito de esto. Sí, bueno, estamos armando el recorrido, hacemos todo por calle de tierra, tratamos de evitar lo más posible las rutas. Así que sí, armamos todo un recorrido por calle de tierra hasta Luján y vamos parando en lo de gente conocida que nos aloja por la noche. O bueno, a veces no son conocidos y son contactos que generamos. Pero ya eso lo fueron armando, que son distintos campos, establecimientos... Sí, tenemos algunos lugares, algunos lugares todavía nos faltan. Pero sí, vamos en estaciones de tren, algún pueblo, algún paraje que nos reciben o algún, sí, algún establecimiento privado, digamos. ¿Y cómo hacen con la comida? Y la comida, bueno, se va recaudando fondos hasta ahora y se va a ir comprando. Llevamos freezer. ¿Cómo se va freezer? Llevamos freezer porque vamos también con una camioneta, con un carro. De apoyo, ah, muy bien. Exacto, de apoyo. Se va a llevar un motor electrógeno y todas las cosas que necesitemos también van en el mismo carro. Así que también tenemos un apoyo en una camioneta. Bien, ¿y van cocinando o la comida ya va a ser? No, 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 vamos a ir cocinando. Nos vamos a dividir en grupos, más o menos somos 20, 18 o 20. Así que se van a armar diferentes grupos y cada uno va a tener que cocinar tanto al mediodía o a la noche. Claro. Sí, además se lleva lo que es fardos de alfalfa para los caballos. Se está abriendo la posibilidad ya de un tanque de agua para llevar. Y sí, vamos recorriendo. Después de parte de la facultad nos van a dar una charla sobre el tema de bienestar animal. Ah, qué bien. Para todo, porque no son pocos 400 kilómetros que se hacen a caballos y para que lleguen en mejor estado los animales, cuidador que nuestro vehículo de tirada. Hablaban que llevan dos caballos cada uno. Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros o cuánto tiempo en cada caballo para después de estarlo descansando? Y obviamente el caballo sigue caminando pero sin el peso, ¿no? Sí, y eso generalmente se hace sencillo un caballo a la mañana, se va sobre todo a la mañana y después cuando parás a comer, desensillar y cambiar de caballo. Algunos usan un día uno, al otro día usan el otro, así entonces va descansando el lomo del caballo. ¿A qué velocidad van? ¿Van al tranquito? ¿Cómo es? Sí, sí, al tranco. Lo que calculamos es ir al tranco, hacemos 40 kilómetros por día. Sí, tranco, trote, que son cuando va más cómodo el caballo. Claro, claro. Pero sí, serán una cosa de 40 kilómetros. Pero el trote no es el saltito. Exacto. Sí, va. ¿Y se van a bancar el trote? Sí, va a tener que ser. Perdón, un poquito de galope, ¿no? Y por ahí esfuerza mucho más el caballo. El trote es el aire que mejor tiene. El trote van a sufrir. Sí, después al tercer día ya está acostumbrado. Pero sí, son más o menos 40 kilómetros por día que se hace, 20 a la mañana, 20 a la tarde. Correcto. Correcto. ¿Y de dónde sacan los caballos? ¿De dónde? Porque hay que tener casi 40 animales. Sí, sí, los caballos, cada uno trató de conseguir su caballo o también se pidió prestado. Hay gente que donó tanto caballo, hay gente que nos donó también un carro. Así que la verdad que estamos recontra agradecidos. Y bueno, la cuestión que se va a concentrar todo acá en Tandil, ahora se están empezando a variar los caballos y a alimentarlos bien para que lleguen óptimos al día de la salida, que es el 17 de septiembre desde la Facultad de Veterinaria. ¿Tienen pensado llegar a Luján cuánto? El 28 o 29 porque el 30 es un desfile que se hace ahí en Luján, todos los años el 30 de septiembre se hace un desfile tradicional ahí a la Basílica y en la avenida. Sí, sí, es impresionante. La idea es estar ahí. Bien. ¿Y vas a decir algo? Sí, bueno, está bien. Nosotros como esto se hace todo la primera vez y la idea es que años y sigan. Que se sigan. Que no sea este nomás y el año que viene ya no salga más, sino que sigan. Por ahí también se reciben donaciones. Hay gente que nos donó tanto económicamente como por ahí nos dan algún lechón, algún cordero, eso se recibe. Bien, hay que decir que sí, mayor, gente mayor ha hecho y ha hecho varios años peregrinaciones a caballo de Luján, pero desde la Facultad de Veterinarias es la primera vez que es lo que los chicos quieren impulsar. Exacto. A ver, si alguien quiere darles una mano, donarles, prestarles un caballo si hace falta, apoyo, un teléfono para que puedan comunicarse. Bueno, dejamos un teléfono. O sea, tu celular. Sí, Juan Infantino es un compañero de nosotros. 2-2-8-1-5-6-2-5-2-4. Bien, repetido. Es de azul, si no me equivoco. 2-2-8-1-5-6-2-5-2-4. Si no lo llegaron a anotar, no se preocupen. Ahora cuando terminemos la nota lo vamos a reiterar. Pueden comunicarse ahí vía WhatsApp también. Sí, alguna consulta, lo que sea, lo que quieran. O también tenemos Instagram, peregrinosveterinaria. Bien. Peregrinosveterinaria. Arroba peregrinosveterinaria. Todo junto, ¿hay algún espacio en el medio? No, todo junto. Arroba peregrinosveterinaria. Sí, sí. Y, bueno, ¿y por qué la peregrinación? Porque una cosa es la aventura de, a ver, de jóvenes, de andar varios días a caballo, de poder, ustedes como futuros veterinarios, poder manejar a los animales, de tratar de que estén bien. Pero otra cosa es el destino, ¿no? Que es nada más y nada menos que la Virgen. Exactamente. ¿Cómo surge esto? ¿Por qué? Bueno, unos compañeros nuestros ya lo habían hecho desde Alvear. Unos compañeros que son de Alvear lo habían hecho. Y, bueno, se les ocurrió de hacerlo desde acá, con amigos que tienen de acá. Y, bueno, ahí nos fuimos sumando. Fueron invitando amigos, compañeros. Y es un poco la mezcla de todo lo que vos decís. El gusto por los animales que tenemos nosotros. El gusto por compartir con los amigos. Compartir la fe también es una mezcla de todo eso. Pero te iba a preguntar, digo, ¿todos tienen fe o algunos por ahí no? Dicen, yo me sumo igual. No, no, la mayoría. O la mayoría. Y la mayoría por ahí, pero por ahí capaz alguno no tanto, pero el hecho de ir y compartir y la camaradería. Comprometerse sobre todo. Sí. Contactia. Sí, sí. Y también, viste, la manera de algunos que tienen de expresar su fe, de vivir su fe. Algunos prefieren hacer otras actividades y algunos, viste. Sí, sí. Es el sacrificio, la peregrinación, que es un sacrificio con gusto, por cierto. Claro. Nada más ni nada menos que por la Virgen, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que debe ser muy fuerte, sobre todo cuando se llega a Luján, ahí cuando llegás a Luján, dicen que se te afloja todo. Sí. Dicen que se afloja todo. Sí, sí, sí. Que se afloja todo. ¿Qué dicen, Ceci, los mensajes para los chicos? Felicitaciones, chicos. Linda noticia que reconforta el alma. Cariños, en especial a Cipri, Pato y Mono. Ah, muy bien. Yo lo que los comprometo, ahora vamos a reiterar el teléfono, por ahí, si hay algún pedido en particular que haya que hacer, que antes de salir, por favor, nos lo recuerden y se vengan un día como para contarnos ya al final. ¿Qué día cae el día que salen? Lunes. 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 Lunes al mediodía es la idea de salir de la facultad. Bien. Y de ahí, despacito. Les queda, a ver, ustedes decían que por ahí queda todavía algún punto que no tienen lugar para parar. ¿En qué zona? Porque por ahí hay alguien que está mirando y dice, ah, pero si yo tengo en esa zona un amigo que tiene campo que a lo mejor los podría, ¿qué zonas les estaría faltando? Ahí como para pararnos. ¿Complico mucho? La zona es llegando casi a Luján, desde las flores en adelante, pasamos por Cacharí, Velloso, y bueno, hacia adelante nos falta todavía... ¿Zona de Logos, por ahí? No, no llegamos a Luján. ¿No pasan por ahí? No, no. Así que sí, desde Cacharí hacia adelante, entre Cacharí y las flores, por ahí sería por ahí conveniente si alguien tiene algún lugar. Tiene algún lugar. Y después de las flores, ¿para dónde, digamos, cómo rumbean? Navarro. ¿Cómo? Navarro. Navarro. Sí. Y después... Solo se está complicando acá en mí. Sí, no, no, justamente, acá tenemos mapas. Todos estamos viendo el maps en este momento. La hoja de ruta tiene... Llevan el GPS con el caballo, ¿no? Sí. Por favor les pida... A mano, escrito, del GPS. Es escrito. Mirá, si querés te leo todas las palabras. Dale, eso mejor. Salimos del campus, de la canal, Egaña, Rauch, Cacharí, Estrugamú, Álvarez de Toledo, del Carril, Ernestina, Sol de Mayo, Navarro. Muchas son estaciones solamente, no hay una estación. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sol de Mayo, Navarro y bueno, Luján, que fue ya Luján. Para Luján. Bueno, si alguno del último tramo de las flores en adelante conoce a alguien por esa zona, porque a lo mejor por ahí se pueden desviar un poquito con tal de tener un lugar para parar. Sí, sí. Un lugar cubierto, no creo que requieran un spa ni un resort. No, no, no. Acantonamiento nomás. ¿Qué más dicen, Ceci? Preguntan si van damas también. No, no. Somos todos hombres. Todos varones. Como él la primera por ahí, entonces dijimos, vamos todos varones. Bien. Que ya nos conocemos. Bien. Aparte por ahí, para organizarse ya por ahí la mujer es un poco más complicado. Otros requerimientos. Sobre todo higiene y esas cosas que bueno. Pero bueno, la idea es hacerla todos los años y que el año que viene pueden incorporar. Sí, que se pueda sumar todos los años. Sí, sí, sí. Por ahí con más organización las mujeres por ahí pueden ir. Bueno, ¿son chicos de la facultad de veterinaria? ¿De todos del mismo año o de varios años? No, de varios años. Hay algunos de tercero, de cuarto, de quinto, recibidos. Ajá. Que se van en peregrinación a caballo hasta Luján. Falta un mes más o menos. Si quieren dar una mano, si quieren colaborar, vamos a reiterar el teléfono. Es un celular que vamos a reiterar para que usted lo anote por ahí y pueda colaborar con los chicos si es que usted quiere. Repito. Dale. 2-2-8-1-5-6-2-5-2-4. Una vez más porque no llegué a anotarlo ahí. Bueno, 2-2-8-1-5-6-2-5-2-4. ¿Y el Instagram? Y en Instagram, peregrinos veterinarias. Peregrinos veterinarias. Buenísimo. Ahí, además de ayudas, reciben adhesiones, felicitaciones y, bueno, todo lo que les dé fuerza. Y si nos quieren ir a visitar mientras estamos haciendo el viaje, también. Claro, también. Muy lindo. Sí, sí, sí. Bueno, antes de irse, tienen que volver a pasar por acá. Bueno, pasamos, ¿no? Nos pegamos una vuelta. No les digo que pasen con los caballos porque, bueno, el centro está medio complicado y, bueno, necesitan camino de tierra, cosa de no perjudicar a los animales. Y eso está bien pensado también. Chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Alumnos de veterinarias que se van.